¿Te acordás de aquel episodio con, creo que fue con Ortega y con Francescoli, no? Que vos le sacaste, sacaste a uno de los dos. Me parece que fue a Ortega que quería sacar. Arriba y terminó saliendo el diablo. Terminó saliendo el diablo. Salió el diablo. Me iba así y el que salía era yo. Ortega, Ortega, Ortega está haciendo gestos. Mirá los gestos que le está haciendo Ortega a Ramón Díaz. No quiere salir. No iba a salir, no iba a salir, no iba a salir. Y Ramón me hacía, vení, vení, vení. Y bueno, se acerca a eso y le digo, no, yo no voy a salir. ¿Cómo lo ves eso en retrospectiva? ¿Eras un entrenador nuevo? ¿Te podían pasar esas cosas? Yo creo que fue la única vez que me pasó. Es difícil que el equipo haga el equipo. Ramón siempre manejó eso. Por eso aquel día que decían que yo hice el cambio de Ortega. La pelotuda, ¿viste? Ramón que le decía, no iba afuera. Ahí él que le decía, ya no voy. Ya habían pasado como, no sé, cinco minutos y estaba empacado, ¿viste? Digo, muchacho, un papelón. El otro le dijo, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien. Digo, bueno, entonces salgo yo. Le digo, chao, diablo, salí. No, ocho, ocho, ahora cambió. Monserrat se señalaba la rodilla, aduciendo que tenía un problema allí. Fue tan rápido la decisión que teníamos que tomar y menos mal que salió bien. Y después, bueno, hice un golazo lindo también. Fue la pelota para el príncipe. Ahí está el príncipe, para Ortega, está habilitado, está habilitado. Ortega, 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 Ortega. Y ahí Ramón me dijo, hijo de puta, se ve que me dice, como que lo cagué, digamos, ¿viste? ¡Gol del burrito Ortega! Y menos mal que salió bien, porque si no, no estaba en mal. Ah, si no, no estaba en mal. Qué curioso. Pero salió bien.